Postera 558, 140, localizador Postera 558, negativo, mantenga, mafeo 558, mantenemos, montaña, Postera 555 Postera 2569, Vira el incierto, al combo 130, localizador 1-130, localizador, 256, localizador Arobal 413, plaza, servicio de radar terminado, torre 18, 553 Plaza, aromático 4, localizador Torre 18, 555, pará Postera 558, descienda a 9700, se reduzca a 160, en el carro Paso, sentemos a 9700, 1-130, en la velocidad, Postera 558 Postera 2569, descienda a 8800 8800, 256, bueno Voy desmantel Funnels Postera 569, Vira el incierto, al combo 080, localizador Atualizador, claims a LSDB 5, para el talla x3 206, realizado a ¿Está usted? Costa 2569, próximo plaza, servicio rodal terminado, torre 18.55 18.55, 12. Costa y torre 18.55, 12. Costa y torre, miguelas, servicios rodales, servicios rodales, percibilo y 16.56, 12. Costa y torre la, u.a. 19. Gracias.